hola 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 muy buenas mi gente vamos para allá tenemos un lienzo de 50 x 40 vale está pintado pero como está bien estirado no hacía falta ni elijarlo está muy liso 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 lleva dos años entonces vamos a cambiar cambiarlo y el mismo tiempo vamos a aprovechar a dar un tutorial muy nuevo muy bueno novedoso y con un efecto muy chulo seguro que va a gustar a mi gente de eso se trata mirar rellenar esto a base de líneas nada más eso todo a base lo vamos a hacer a base de líneas vale así se controla lo que vamos a echar todo lo vamos a hacer de esa manera ahí pues el lienzo éste está pintado hace dos años y tiene este efecto quedó bonito pero como está bien liso liso no hacía falta de lijarlo sirvi como imprimación para el lienzo vale pues vamos a hacer cosas nuevas bonitas en el mismo tiempo a ver qué vamos a echar ya tengo este azul voy a echarlo en el medio bueno puedes esto puedes hacerlo a tu manera echando o viste echando como quieras o poner los colores en un vaso de echarlo eso se hace de mi manera vale a ver voy a echar aquí también un poco de azul eso no importa se trata de rellenar el lienzo de colores puedes hacerlo como tú quieras y eso solo todo lo que vamos estamos viendo aquí sirve de base vale eso es la base mira este amarillo fosforito verde fosforito eso se trata de rellenar nada más después vamos a estirar esto todo para que se juntan los colores una vez se juntan y todo eso sirve de base es una manera sencilla encima relajante estamos eligiendo los colores que queremos que se vean después y esto tú lo haces a tu gusto vale pues mira voy a echar un poco encima que salga solo un poco por lo menos este verde y voy a echar a ver el blanco vale vale mira mira ahí está así es así es Y ahora voy a echar un poco de azul Mirad lo que voy a hacer Aquí un poco Ahí está Aquí un poco Este es el único que eche colorante Para tener este tono Es el único Color que lleva colorante Nada más Los demás nada Todos son Como vinieron Así en el bote de pintura De pared Todo lo que veis aquí Voy a echar un poco de naranja Y ya está Ya echamos bastante Echamos bastante Y esto En el mismo tiempo Lo que estoy confirmando La pintura Encima del lienzo ¿Vale? Vamos para allá Lleva su tiempo Tú puedes hacerlo Es lo que dije Puedes hacerlo a tu manera Aquí se trata de rellenar El lienzo De estas pinturas De estos colores Y aquí puedes echarlo Lo dije A tu manera ¿Ok? Ahí vamos Mira Voy a ponerlo así A ver Lo hay que rellenar Donde empieza Hay que rellenarlo bien Y ya está Bien Pío a las manos Y a trabajar Lo vamos a disfrutar Con este tutorial Es sencillo A ver Rellenar Eso se trata Tú puedes rellenarlo De muchas maneras Muchas maneras Se trata De rellenar el lienzo Nada más ¿Vale? Ya os dije Que podéis meter Todo en el mismo vaso Y tirar la pintura Y ya está Pero a mí me gusta Así Trabajándolo Sabiendo Dónde van los colores Pues mirad Se cayó ahí Una gota Pero no pasa nada Vamos a echar aquí No pasa nada Se me cayó Una gota Vamos a hacer esto A ver si me va a caer Otra vez Bueno Voy a hacer esto Bueno Dejarlo todo sitio Hasta aquí Me vale Ahora que hago Venlo para acá Un poco Y vuelvo Justo Aquí falta negro Vuelvo A poner un poco De negro Para que sea el dibujo Que va con todo Con armonía ¿Vale? Y eso se quita Mirad No es ningún problema Echa un poco Y ya está ¿Vale? Pues vamos Por los papeles Se trata De apoyar aquí Al principio Y estirar Ahí está Tenemos uno Con tranquilidad Apoyar Y estirar Y ya está Bajamos Estiramos un poco Ahí está Ahí está Perfecto Ya lo tenemos Bien liso Bien estirado Y ya está Pero hasta aquí Ya sabemos Ya sabemos llegar Ok Pues vamos Para allá Cogemos un vaso Ahora la novedad Hasta aquí Cogemos el vaso Metemos aquí El aceite lubricante WVD 3.40 ¿Vale? Lo he hecho aquí En el vaso Dentro ¿Vale? Voy a echar una cantidad Para que esa cantidad Pues os voy a decir Cogemos Unos hilos Y que sean por favor Finos Mirad Aquí no hace falta Meter mucho aceite lubricante Entonces El hilo es fino Ok Tiene este color ¿Vale? Entonces lo que voy a meter Estos hilos Dentro El vaso Para que cogen El aceite lubricante ¿Vale? Voy a aspirar Eso es lo que voy a meter Lo meto Donde hay aquí El aceite lubricante Y lo mojo Le confirmo Echando más Así Lo tengo claro Que está Ya El hilo Que coge Bastante Aceite Cuidado No lo metéis Todo junto Como lo estoy haciendo Porque Después es un lío A ver Vamos a quitar Mira la idea La idea es esta Fijaos Cogemos el hilo Que ya Estaba metido En el vaso Y hacemos esto ¿Vale? Esto Lo enseñé En 2018 En mi página De Star Me preguntaron Por ello Muchísima gente Y lo dije Que lo voy a enseñar Y aquí está Ok mi gente Y otra vez Alejo un poco Y meto Ahí está A ver Voy a meter Más Uno ahora Unos pequeños Nada más Ok Unos pequeños Tampoco quiero Meter mucho La nueva Es esta Porque queda Algo muy chulo Muy bonito Mira lo que está Haciendo Solo Ok Y el efecto Del aceite Lubricante Nada más Ya sabemos Cómo Preparar la pintura Por favor El vídeo 233 Si preparas Ya os dije Si preparas La Para la pintura Tienes que prepararla Como la Como las proporciones Que vienen El vídeo 233 Para que te puede dar Efectos ¿Vale? De gente Ok Con esto Mira que colores Por favor Y ahora Puedes Coger Ahora que tenemos Aquí el aceite Lubricante El vaso No voy a echar Más hilos Con esto Ya me vale A veces Si haces Bien una Así de Torcida Y ya te vale Eso puedes Hacerlo De muchas Formas La idea Está aquí Mira como Salen los colores Y eso Se va a abrir Se va a abrir Abriendo Por eso Deje Este espacio ¿Vale? Pues nada Lo mismo Placete Lubricante Es este Lo que hace Ahí está ¿Vale? Y mira que Células Se ve Todos los colores Que echamos Ahí está Ahí está Por esto Y ahora Solo quitar Esto Y es fácil Ya lo he hecho Bastante Lo que tenía Que echar Ahora Y es coger Y tirar Esto ¿Ok? Nada más Coger Y acabar Con esto Y este También Y ya está ¿Vale? Gente Quedó algo Chulo Divertido Diferente Y ya está Voy a enseñar A mi gente La verdad Que quedó Algo chulísimo Por favor Intentarlo Porque eso Del bote Ya lo enseñé Cuando La verdad Me llegaron Unas obras Idénticas De verdad Una Maribel Pues me mandó Una Una obra Que hizo Eso De las botes Y la verdad Quedó espectacular Por eso Que me alegra Muchísimo Voy a enseñarlo De cerca Y a ver Como quedó A ver Si gusta Mi gente La idea ¿Vale? Pues ahí está Mi gente Algo divertido Diferente Y la verdad Resultado Muy bueno Y eso depende Como pongas Ahí los hilos Y la forma Que pongas Puedes sacar El efecto Que quieras Ahí todos Los colores Que echamos Se dieron La verdad Efecto 3D Es una manera Sencilla Eso Yo trabajo Los hilos Así De esta manera Así Dan unos efectos Diferentes Es sin sufrimiento Es sin sufrimiento Vale Mi gente Disfrutadlo Y no os agobiáis Hay mucha gente Que quiere hacer Y no tiene pintura No pasa nada Ya llegará el momento Ya llegará su momento No pasa nada Vale Vale mi gente Hay que intentar Bueno Por lo menos Revisar Y mirar Y tener más datos Y cuando ya podemos Tener más pinturas Pues hacemos más cosas Y ya está Hay que tomarlo Con tranquilidad Y con calma Bueno mi gente Quedamos con esto Y hasta la próxima Hala Disfrutadlo Mi gente No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada